Buenos días de sábado, hoy estamos a 4 de julio Todavía no me he llevado ni la cara, podéis escuchar la voz que tengo, la cara que tengo, todo Pero bueno, es que como os dije anoche por Instagram, hoy voy a grabar el vlog de mis seguidores de CidenMidia Así que por eso quería coger ya la cámara, porque lo primero que os voy a preguntar mientras que me lavo la cara y todas esas cosas Es qué me hago para desayunar, si una tostada de jamón serrano o una tostada de jamón cocido Porque la verdad que no tengo tampoco mucha cosa más donde elegir, así que eso es lo que os voy a preguntar por Instagram Voy a poner la pregunta ahora por stories, miro a ver lo que me habéis respondido Y sí, tengo un grano, cráter, barra todo, horrible de la mascarilla Y me duele muchísimo, ya me duele menos, pero estos días, estos dos últimos días, me duele una valvería De hecho anoche me rocé sin querer con la mano durmiendo y vi las estrellas, o sea las estrellas Así que nada, que voy a preguntaros eso y ahora os digo a ver qué sale como mayoría Que hoy me voy a ir, bueno, quedado que tengo que pasar a por mi madre a las 10 y son las 9 menos cuarto Porque vamos a ir a Valencia al centro a mirarse unas sandalias y eso para ella Y yo tengo que devolver un bolso de H&M que no me gusta, que me cogí en rebajas Y luego comeremos súper pronto porque ella tiene cita a la una y media en la pelu Porque le regalé por el día de la madre, que como no pude celebrarlo con ella, se lo di al acabar el confinamiento Y un tratamiento de alisado orgánico, porque ella tiene el pelo muy encrespado, con un rizo nada definido Entonces a ver si ahora sí para verano le ayuda Y eso, y le voy a acompañar y tal, porque bueno, operaron a mi madre hace dos semanas Bueno, una semana y media de la mano Entonces, puede conducir, pero no debería conducir, ¿vale? Entonces eso, pues la voy a acompañar y la voy a llevar, porque además ella no sabe dónde usar la peluquería Que es donde yo voy a hacerme las mechas Y nada, que me estoy enrollando, que voy a poneros el stories para ver que me decís que desayune Y ahora os grabo el desayuno Bueno, pues ya he subido el stories de empezamos y ahí he dejado la encuesta Que desayuno, tostada de jamón serrano o jamón cocido Voy a lavarme la cara y ahora me voy a ver qué habéis decidido Y estoy mirando lo que me voy a hacer para desayunar Y bueno, de momento estáis siendo buenos Bueno, a ver, buenos, me refiero a las dos cosas, me gustan, ¿no? Pero obviamente prefería jamón serrano Pero no he dicho nada, porque yo no puedo influenciaros en vuestra decisión Pero mirad lo que ha salido con mayoría 80% jamón serrano, un 20% jamón cocido Así que nada, justo de hecho acababa de poner el pan a tostar para que se fuera haciendo Porque fuera una cosa u otra, el pan había que tostarlo Y ya tengo la infusión de café verde ahí templándose Porque claro, yo me las tomo caliente en verano, me gustan Aunque las dejo que se templen Y eso, me lo voy a hacer jamón serrano con aceitito de oliva Y nada, voy a ir decidiendo mientras que me voy a poner Y me vais a ayudar a elegir las gafas de sol Porque me he puesto lentillas para ponerme gafas de sol Porque en verano, claro, yo no tengo gafas de sol graduadas Porque no por nada, ¿eh? Porque no he querido nunca hacerme las graduadas Porque normalmente si llevo gafas de sol Pues sean fines de semana, cuando salgo un poco más y tal O cuando voy a la playa Y ahí siempre suelo ponerme lentillas Entonces pues no quería unas gafas graduadas Que si luego me quería poner lentillas ya no me las podía poner Así que nada, eso Que luego me ayudáis a elegir las gafas de sol Pero primero tengo que saber que me voy a poner Para luego elegir el tipo de gafa de sol Y nada, eso A ver qué hora es, que si no luego 9 y 10, pues ya tengo que darme aire Que si no, luego llego tarde a poner mi madre Bueno, ya tenemos por aquí la tostadita Con aceite de oliva que tiene un pintón El pan es de este que va a una hogaza entera Que yo corto en rebaladas de espelta Creo que es 100% de mercadona Y está muy bueno, ¿eh? La primera vez que lo compro La verdad que está muy rico Así que nada, voy a disfrutar del desayuno Bueno, este es el look que llevo, ¿vale? Que este mono es de mango del verano pasado Que es súper chulo Así muy rollo retro años 70 Este collar es de Parfua de rebajas de ahora Este es de María Pascual Pero de una colección que hizo con colas vintage Hace ya pues cuatro años por lo menos Y me he puesto las sandalias que os enseñé el otro día por Instagram Que son tipo las Teba Pero son del de Caldón Eso sí, son de hombre Me di cuenta luego en casa Y bueno, son comodísimas Y ahora viene el momento en el que me tenéis que ayudar a elegir Qué gafas de sol me pongo Y rapidísimo porque me tengo que ir ya Así que nada, voy a hacerlo por Instagram Y ahora os voy a enseñar Estas son las dos gafas que he elegido O las Whitefares negras de toda la vida O estas de Miu Miu Que son más exageradas y más grandes Así que voy a hacer el Stories Y ahora os digo cuáles habéis elegido Bueno, está súper reñido 51, 49, pero me voy a tener que ir ya Porque mi madre me está perando Así que voy a coger las del 51, chicas Es la gran mayoría O sea, está muy equiparado Porque se va un voto de una a otra Pero es la mayoría Así que vamos al lío Bueno, pues nos ponemos rumpo por mi madre Bueno, esto es el aceite que hay que cambiarlo Pero bueno, es que no me han dado cita hasta el 16 de Julio Espero que la cámara no se me caiga Porque aquí no está muy bien sujeta Pero bueno, madre mía Esto es como esta de coches Y aquí qué pasa hoy Madre de Dios Pero si no puedo dar la vuelta O sea, no puedo literalmente dar la vuelta Estoy flipando Tengo una furgoneta enfrente Y un todoterreno al lado O sea, no tengo opción de maniobrar Para poder girar Bueno, pues nada, eso Que ya voy a por mi madre Al final habéis decidido estas gafas Que de serás miu-miu Y nada, eso además A mí me gustan un montón A ver, las dos me gustaban, eh Para que nos vamos a engañar Uy Bueno, esperad Aquí hay muchos balenes Que lo que os iba a contar Que no os he contado en casa Porque es que ya iba tarde Pero bueno, que Luego os lo enseñaré Cuando vuelva a casa esta tarde Es que por aquí no os lo conté Pero por Instagram sí Hace dos semanas Me fui a pasar el fin de semana por ahí A ver a mi chico por fin y tal Que hace mucho tiempo que no lo veía Y cuando volví el domingo Joli, perdonadme, ¿vale? Pero es que Un rollo Cuando volví el domingo Me encuentro que salía agua De mi puerta O sea, todo el pasillo Del portal Mojado Y diciendo Madre mía Bueno, cuando entré a casa Estaba todo Todo inundado Se había roto una tubería Que en su momento Mis caseros cerraron Porque iba un bidet Y lo quitaron Se había roto el taponcito Que se había puesto Y estaba todo encharcado O sea, todo el baño Toda la habitación Todo el pasillo Llego hasta la cocina Imaginaros Y claro, pues Bueno, el sofoco que me dio a mí Os podéis imaginar Yo tan relajadamente Que llegaba para disfrutar De lo que quedaba de domingo Por la tarde En casa tirada en el sofá Y me encuentro se percal Y sobre todo ya no por nada Porque a ver Eso al final Pues sabes que en algún momento Vas a conseguir Quitar todo el agua Limpiarlo y tal ¿No? Tiene solución Pero la cosa es que No paraba de salir agua Y yo no encontraba La llave de paso general Porque todas las llaves de paso Que encontraba Las iba cerrando Y eso no dejaba de salir agua O sea, no era La llave de paso De esa tubería Y luego habían algunas Que es que estaban tan duras Que de verdad Me hice polvo Para intentar cerrarlas Bueno, yo llamando a mi padre Mi padre además Justo estaba jugando a tenis Y no me cogía el teléfono Mi madre recién operada Que no podía coger el coche Ni nada para ayudarme Mi hermano tampoco estaba en casa Bueno, el soponcio del siglo Llamando a los vecinos de al lado No estaban Llamando a otro vecino Que conozco Tampoco estaba Al final llamé a uno Que bueno, pues no conozco Pero bueno Me ayudó Sabía dónde estaba la llave de paso Que estaba en la galería Arriba En un sitio súper escondido Y la cerró Así que bueno Menos mal Por lo menos No me veis, ¿no? Pero me escucháis Por lo menos dejó de salir agua Que era lo que a mí me preocupaba Porque Porque de verdad Que no sabéis cómo salía O sea, eso salía A chorro puro Y a mí me estaba adentrando Un yuyu Y nada Ya cuando paró el agua Pues luego al rato Vino mi madre Mis hermanos Mi padre Y entre los cinco Pues conseguimos Vaciar el agua Y secarlo bastante rápido Y nada Luego se quedó todo hecho un desastre El parque se ha hinchado todo Que luego os enseñaré cómo está Porque todavía no han venido a cambiarlo Del seguro Bueno, tengo la casa hecha un desastre Porque claro Vinieron el otro día Pero solamente Arreglar lo que son La pared Las humedades que subieron por la pared Y Y Los marcos de las puertas y tal Pero el resto todavía no Tienen que venir a pintar Y a cambiar el parque Y nada Eso tengo la casa Pues he hecho un desastre Sinceramente Pero bueno Ya os enseñaré Pero fue una odisea O sea Ese día la verdad que Que fue durito Fue durito Mirad lo que vamos a comer Poke Hola mami Y nada Ahora vamos a comer corriendo Y nos vamos a la pelu Que vamos a llegar un poco justas Tenemos que engullir Nos hemos pedido esta Que lleva salmón Atún Mango Damame Aguacate Y hummus Con chip Estoy esperando a mi mami Que le están haciendo la alisado Mirad como se me ha quedado el pelo Mi mamá ya ha salido de la pelu Quería hacerle la alisado Se lo han dejado súper chulo Si el alisado es súper chulo Pero se me ha aclarado el pelo Madre mía Ha tenido efectos adversos Secundarios Porque claro Yo le eché el tinter otro día En un color chocolate Y fijaros Como se me ha quedado el pelo De color naranja Madre mía Kaoba Pero bueno El alisado es lo que cuenta Súper bien Bueno Acabo de dejar a mi madre en casa Y ya me iba a mi casa Pero me ha entrado un montón De antojo de helado Entonces Son las cuatro y media de la tarde Y os acabo de subir un story Diciendo eso Que tenía antojo de helado Y que tenía que hacer Si ir a por el helado Y darme el caprichazo O aguantar la tentación Fastidiarme E irme a casa Y ya está Y aguanta Así que nada Estoy aquí parada Al lado de una gasolinera Donde creo que pueden tener El helado que yo quiero Que es el bejagendas De caramelos al helado Que sabéis que es mi favorito Y voy a mirar a ver Cómo va la votación Porque lo he subido hace nada Hace unos minutillos Cuando he dejado a mi madre en casa Y eso Voy a mirar a ver Qué me habéis hecho Porque podéis ser muy buenos O podéis haber sido muy malos Bueno A ver No sé si esto es bueno o malo Porque en verdad No debería de comérmelo Porque estoy en plan Cuidándome mucho la alimentación Y solamente permitiéndome Una comida en toda la semana Mal Que va a ser esta noche Que he quedado a cenar Con mis amigas Pero Es que tengo mucho antojo Y yo en verano De verdad Soy muy 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 Adicta a los helados Bueno Siempre soy adicta al dulce Pero en verano y helados Es como que me apetecen Todos los días Pero obviamente No me los como todos los días Y de momento Hay un 82% Que me habéis dicho que sí Que me compro el helado Y un 18% que no 82 18 Así que Voy a bajar A ver si hay helado aquí Y si no me tocará Irme a un supercor Y de paso Si pongo gasolina Porque estoy un poquito Pelada de gasolina Y la gasolina Que es donde iba a parar Cuando veníamos de De la peluquería Con mi madre Estaba cerrada Y subiendo al coche A poner el aire acondicionado Que no me quito ni la mascarilla Para que no se me derrita Porque hace un calor Que os morís 32 grados Así que nada Así que tenían O sea Tenían Hagen Dazs Pero no tenían El de caramelo salado Que es mi preferido Pero tenían este Que también está súper bueno Que si no lo habéis probado Lo recomiendo Que es el de especulos Que es caramelo O sea perdón Gallita de caramelo Y crema Son las gallititas Las típicas que os ponen a veces Que son de la marca Lotus Con el café Bueno pues está brutal De verdad Este también está muy muy rico Es verdad que prefiero el caramelo salado Pero no me iba a ir Podiendo tener este Que también está muy bueno Hasta la otra parte A por el otro Así que me voy pitando a casa Bueno pues nada Ya estoy en casa He metido este en el congelador Mientras que os enseñaba Lo del suelo del parque Y lo que han venido a arreglarme ya Del piso Porque vais a flipar Bueno por cierto Pues si me preguntáis Porque veo que también Hoy por Instagram Me estáis preguntando Que qué modelo de gafas son Las Miu Miu Que os he enseñado Y que he llevado hoy Es un modelo O sea me las compré Hace 6 años Por lo menos ¿Vale? Cuando yo trabajaba En una tienda de gafas de sol Pues tengo bastantes gafas de sol De aquella época Porque claro Al final pues estabas Todos los días ahí Y el modelo es SMU01P Talla 56 El calibre El número 19 Pero ya os digo Es que es un modelo Súper antiguo O sea que No sé si ni siquiera Estará Porque es de hace 6 años Este modelo Y es de mis favoritos Súper chula la gafa Y por cierto Hoy se me ha caído Como dos veces al suelo Estando allí por el centro Porque como yo no me la pongo En la cabeza Cuando entro a las tiendas Porque se hacen grandes Y me las iba colgando aquí Se me caían Y las WIFAR Que también me habéis preguntado Son las WIFAR clásicas De toda la vida Así que las tengo Madre mía O sea fue las primeras gafas de sol Que me compré buenas Con mi primer trabajo Así un poco más De verano Que ganaba más dinero Y son las 21.40 Que son las WIFAR clásicas En el calibre 50 O sea las pequeñas Las normales Porque hay otras más grandes Y eso Las tengo hace 1500 años Pero también son de las que más me pongo Y nada Me voy a quitar las sandalias Porque acá son nuevas Que las he enseñado antes Y me han rozado un poquito En la zona del Juanete Porque justo donde está la hebilla Esta Y madre mía Mi madre estaba sufriendo por mí Se me estaba clavando Esta hebilla En la zona del Juanete Fijaros Mirad como lo llevo Y este pie Pues igual Pero todavía viene a arreglar esto Lo que os digo Las humedades del pasillo Que es este trozo Aquel Aquel Y este de aquí abajo Pero fijaros ¿Vale? O sea por ejemplo Bueno la habitación está toda desmontada Sin cajonera Sin mesita ni nada Porque claro Van a venir a cambiar el parque Y mirad el baño Se han quitado el este de la De la puerta Y bueno No sé si llegáis a apreciar El parque como está deslevantado O sea hace Fijaros ¿Vale? O sea están todas las láminas del parque Levantadas Mirad El parque aquí Hombre está tan levantado Que fijaros De cerrar la puerta Y abrirla Los chicos el otro día Se han encargado La madera esta Porque roza ¿Veis? Ya ni cierra la puerta No la puedo cerrar Cuando yo entré por la puerta Y vi el agua Que en el baño Me llegaba por los tobillos casi O sea estaba todo en charca Muy fuerte Así que nada Me voy a recoger el pelo Porque tengo un calor Que me muero Voy a encender el aire acondicionado Del salón Porque he estado aguantando bastante Hasta Hace dos días Que lo encendí por primera vez Pero es que ya no se puede Ya no se puede estar Así que voy a encenderlo Que nada Lo pongo a 25 grados O sea que Soy muy consciente Con esas cosas Y lo pongo poquito Para que se refresque un poco El salón Y listo Pero Es necesario Y nada Voy a recogerme el pelo Voy a quitarme el mono este Para estar cómoda Y voy a comer el helado Mientras que No sé No sé si me pondré una peli O me pondré a ver Las chicas del cable En los últimos episodios Que los subieron ayer Por la noche Que empecé a ver el primero Bueno finalmente Si que me voy a hacer fotos Antes de irme a cenar He quedado a las 8 y media Que va a venir a por mi Una amiga Para irnos A por la otra amiga Y ya nos iremos a cenar Pero bueno Voy a ir a hacer fotos antes Entonces estoy pensando Los looks Me quiero hacer fotos De 3 looks Y es que Se me están viniendo a la cabeza Más, 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 más Uy, sin batería Ostras, voy a cargar Y claro Quiero elegir Solamente De todos los que se me han aburrido 3 Así que voy a ello Bueno Pues ya estoy aquí Con la rubia Que nos vamos a por este A su casa Nos vamos a cenar A un sitio nuevo Así que a ver que tal Y nada Que os acabo de preguntar Es que de verdad Voy un poquito de culo Como siempre Ya lo sabéis Y no me da la vida Para Aparte no se puede grabar Porque os he dejado cargando La cámara Porque estaba sin batería Cosa que no entiendo Porque la he dejado cargando Esta mañana Antes de irme de casa Pero bueno Y Os he dicho Que me ayudáis a elegir Que bolso me ponía Para llevarme para cenar Y entonces os he enseñado dos Y al final Habéis elegido este Luego os pongo la foto De todas formas De las stories Para que veáis Cuál era la opción Y nada Ahora luego Os enseño el look Porque ni siquiera Me ha dado tiempo A grabaroslo Pero bueno Llevo un vestido así Tipo Lencero de raso negro El bolso este Que es de parfum Hace ya varios años Y estas sandalias Ay Naranjas De HLV de rebajas de ahora Que además súper baratas Porque me han costado 13 euros Y ya está ¿Y tú tienes algo que contarnos? Pues no Porque la verdad es que Ha sido bastante Soso ¿Sabes? Mi sábado He estado limpiando Muy bien Cosa que hace falta a mi casa Pero bueno Como nunca estoy He estado como Reorganizándome la ropa Toda de verano Porque la tenía amontonada En plan que voy amontonando De usar ¿Qué hacer es del hogar? Cosas ya de mujeres De nuestra edad Que aunque no aparentamos Ya vamos camino de los 30 ¿Sabéis? Y esas cosas Como el otro día Mi chico me comentó En el Instagram Que Jolín Que que hacía Para tener la parte De los muslos de dentro Precisamente esa parte ¿Sabes? Que no es mi mejor parte Para tenerla así tal Que era entrenador personal Y que era pues Hacía algún ejercicio concreto Para decírselo a sus chicas Que era una zona Que preocupaba mucho Y me dice Porque además claro Estás genial Para pasar de los 30 Me cago en la mano Y yo dije ¿En qué momento Dónde saca a ese chico Que yo tenía más de 30 años? Y os tengo que reconocer Igual lo has visto En algún vídeo Que lo has dicho No pero como voy a decirlo Sin mentira Si no tengo más de 30 En ese momento Tengo que reconocer Es que El cuchillo se me clavó En el corazón Y dije No puede ser O sea No puede ser No por nada ¿Vale? Pero porque Jolín A ver Encima nosotras Que siempre nos dicen Que aparentamos menos A mí me fastidió No por nada no O sea Hay que reconocer Que cuando Pues eso ¿no? Estás acabando la veintena Que ya pasas Hacia los 30 Yo que estoy cerca Aquí de acá Sí Pues Jolín Se hace un poquito duro Porque tú estás acostumbrada No sé A tu mente de 20 años Y de repente Y dices Ostras Es que trae los 30 Ya va a ser otro camino A mí eso no me preocupa Porque al final Eso es un número Quiere decirte De espíritu O de forma de ser O de vivir Va a ser la que tú quieras hacer Tenga la edad que tengas Entonces A mí me gusta cumplir años No es una cosa Que me dé trauma Decir Voy a cumplir 30 No pasa nada Son anécdotas Oye Tengo 28 Pues si nos ha quedado claro No pero a ver Es que eso también depende mucho Si vas maquillada Si no vas maquillada Si vas con el pelo De una manera o de otra O sea A lo mejor ahora que voy más repeinada Y maquillada Como parece con varios No lo sé Pero De normal siempre Cuando he ido al gimnasio Incluso O sea Nos echan cara de ¿Sabes? De niñas Y a veces Una vez me confundieron Un amigo de mi hermano Con su novia Y mi hermano tiene 22 Ahí lo dejo Cada uno tiene la edad que tiene Y lo importante Es como te sientas Y Y ya está Os grabo Os grabo a Esther A ver si nos cuenta Algo más interesante Aunque lo dudo Porque está en un modo Esther Está en un modo Que desde que ha empezado a trabajar Se pasa el fin de semana Durmiendo Porque está muy cansada Yo no sé Yo no sé Es que tú ves Como la etapa Ya La etapa es la etapa Estamos aquí cenando En un sitio muy chuli Que se llama Las lunas Por si sois de Valencia Luego os diremos que tal Pero tienen todo muy buena pinta Y os he puesto por stories ya Para que sepáis Lo que vamos a pedir O sea para que nos ayudéis a pedir Vamos básicamente Hemos pedido todo Menos un plato Y os hemos dejado elegir Uno de ellos Rose beef Con tartufo Rúcula Y láminas de parmesano No de parmesano Y el baba ganous Con aceite de zaatar Olivas No te das Pero no Y papado Que es como una especie De hummus Nos ha dicho Esther De hummus De berenjena Y de momento Va ganando Rose beef Además bastante Y Esther está encantada De que estemos grabando Vamos a cenar Vamos a grabar Toda la cena Y nos vamos a poner ahí En su primer plan Claro que sí Esther Pero vamos a ver Ya te lo he dicho yo Que era un vlog Que el vlog es eso ¿Toda la cena? Claro sí Esther cuéntanos algo De tu vida Ahora cuando me meto Una croqueta en la boca Os lo cuento Esther es que no Esther cuando No he comido casi Mirad las papas Que me han dejado De estas chicas ¿Vale? O sea ¿No has venido? Esther cuéntanos algo De tu vida Por favor Que me voy a hacer Yo también en Instagram Venga cuéntanos algo De tu vida No sé Estoy muy cansada O sea Os hemos dicho Que me iba a decir ¿No? Os lo hemos avisado En el coche Ahora me has dicho Que tu vida Vas a ser reducida A trabajar Y descansar Porque estamos muy cansadas Sí tía De hacer deporte Ahora me estoy Deporviendo ejercicio Perdona ¿Qué dices hacer deporte? ¿Desde cuándo? ¿Cómo que no? Si me dice Si te os lo dije No Esto creo que me parece Muy guay Esto son bravas Con alioli negro ¿No era? Sardinita con piñones Y ¿Cómo se llamaba lo otro? Titaina ¿No? Titaina valenciana Que nos la hemos pedido Vicky y yo Para compartir y probarla Que a Esther no le va Mucho la sardina Porque ella Estuvo mirando Las croquetas Son croquetas de pato Con confitura de cereza Mirad la puntillita La puntillita que tenía Alioli Del codium Del codium Es verdad De alga Este alioli Está hecha con una alga Que se llama codium Mirad Y mirad Finalmente Vuestra decisión Ha sido el roast beef Y es esto Roast beef Con parmesano ¿Y qué era lo otro? Tartujo El tartujo famoso Ahora sí Como veis Todo lleva tartujo Lo que no sé Es que es esto Tartujo y alioli Por un tubo A mí ya me ha subido el vino Muchísimo O sea de verdad Como se nota que yo No estoy acostumbrada Es la única Lo peor que yo Esté Pon la cara que has puesto Que es que no me va a salir Suena Vicky ha hecho el foco Y que está llena Bueno Acabo de llegar a casa Es la una menos diez Y nada Este es el look Que no os he enseñado antes Porque me iba pitando Pero bueno Me he hecho un moño Para ir fresquita Y cómoda Que hace mucho calor aquí El collar que llevaba Esta mañana De Parfois De rebajas Que es que de verdad Me encanta Me parece súper chulo Este es de María Pascual Como os he dicho Hace un montón de tiempo Esto es un vestido De lencero Bueno Que realmente me lo compré En la sección De lencería De H&M Es un pijama Un camisón Básicamente Negro Y el bolsito este De Parfois Que es de hace mil años También Que es súper guay Con avalorios Muy muy chuli Y las sandalias Que no me pueden flipar más De H&M Naranjas Con cuerdas Son comodísimas 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 Y me encantan Porque además Es mi color favorito Y bueno Olvía todo el desastre Que tengo ahí Y nada Me voy a poner el pijama Llevo los ojos Horriblemente mal Ya de llevar Todo el día Lentillas Porque no estoy acostumbrada Los tengo súper rojos Ah por cierto Que si me preguntáis Que qué tipo de sujetador Llevo con este tipo De vestidos Vale No llevo ninguno Lo que me pongo Son unas pezoneras De silicona Que justo es que hoy He ido a Primark Y me las he comprado Entonces las voy a enseñar Por si os interesa Porque a mí me van súper bien Valen 2,50€ Y eso Me son súper comodas Con este tipo Pues de vestidos O camisetas Que no me quiero poner sujetador Pero no quiero que se me marque El pezón Y por si os ayuda Estas vale Que pone Silicón Petals Estas son de color carne Pero las hay en negro también Son de silicona Y lo que os decía Valen 2,50€ Y fueron una barbaridad Yo tengo las del año pasado Que me las he puesto Un montón de veces Y me he comprado dos packs Las que llevo puestas Nuevas Y estas para tenerlas ya Y reponer Y nada Me voy a poner a editar este vídeo Para ver si me da tiempo A tenerlo listo para mañana Porque mañana me voy a la playa A hacer padel surf Hemos quedado a las 9 Con la comida hecha Así que Ya me puedo poner las pilas Ahora a editar Para tener el vlog subido mañana Y nada Eso Que me lo he pasado súper bien Con mis amigas La verdad Tenía ganas de verlas De hablar con ellas De cenar por ahí Hemos cenado súper bien Lo que pasa es que Yo ahora mismo me encuentro Fatal, fatal, fatal Me cuesta hasta ponerme recta Tengo ganas de vomitar Y un montón de gases Y de hinchazón Es por el ajo O sea A mí me encanta el ajo En todas sus versiones En alioli El ajo crudo El ajo asado El ajo De todas las maneras Pero me sienta muy mal Muy, muy, muy mal Así que me voy a hacer Una infusión No sé De hinojo O algo así Para calmar el estómago Porque me encuentro muy mal Muy mal Y a ver Pues sabiendo que es el ajo Lo que me lo provoca Debería de evitar el ajo Pero es que claro Había un mogollón de cosas En la carta con ajo Y a mí es que me pirra además Entonces Me da rabia Tener que restringirme De comer eso Pero Me siento muy mal Que espero que os haya gustado Mucho este vlog Que Hace tiempo que no grababa Y que perdí un poco de costumbre Yo creo Pero que bueno Que espero poder retomarlo También es verdad Que Trabajando No tengo Mucha motivación Y cuando llego el fin de semana Tengo mil cosas que hacer Voy siempre súper deprisa Con Pues eso Con el tiempo muy justo Y a lo mejor quiero grabar las cosas Pero luego Como voy tasada No me da tiempo Coger la cámara y grabaros No me da la vida De verdad No me da la vida Por eso Que Espero que tengáis súper buen domingo Porque esto vais a ver un domingo Que muchas gracias por estar ahí Nos vemos la semana que viene Un besazo gigante Y que os quiero mucho ¡Suscríbete al canal!